Música Charangas en Nueva York, vamos al Charangas en Nueva York Repleto de talento, Charangas en Nueva York Te digo que son monumental, Charangas en Nueva York Alredito Valdez, Antí González, Charangas en Nueva York Y ahí nos bajó, guau, Charangas en Nueva York Eri Montalvo conguero, Orlando Marín, Charangas en Nueva York Toca, toca, toca su timbal, sí, sí, Charangas en Nueva York Mangual es cuarto bate, repicándole al chocolate, Charangas en Nueva York Juan Valera saxofón, y Juan Pablo y su trombón, Charangas en Nueva York Alfredo de la Fe yo te digo, chévere que chévere que chévere que chévere Tama y caballero, Pupi Legareta Estrella de cojo, Charangas en Nueva York Orlando Marín, Toca, toca su timbal Estrella de cojo, Charangas en Nueva York Esto requiere, venga Estrella de cojo, Charangas en Nueva York Estrella de cojo, Charangas en Nueva York Estrella de cojo, Charangas en Nueva York Charangas en Nueva York Charangas en Nueva York Charangas en Nueva York Estrella de cojo, Charangas en Nueva York El concepto de cojo, es ideal Estrella de cojo, es pucha en el chocolate que va a sonar Estrella de cojo, el negrito William Strong Estrella de cojo, de la bella Cuba Estrella de cojo, Estrella de cojo, Estrella de cojo Estrella de cojo, En el teclado, Alfredo Valdés Junior, dímelo Rico mi coro, Coro millarres de cojo, Charangas en Nueva York Van cual William, Amadeo Chabriel Que ché, que chévere Quien me canta esa batia el chibi Hay na' ma' 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 Hay na' ma'